Música 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 ¡Suscríbete! En cuál es mejor empezar, si tienes tiempo sin jugar, todo va a depender de la modalidad de juego, va a depender de los recursos que tengas, entre otras cosas, ¿ya? Ahora bien, antes de continuar, recuerda que si no te has suscrito, puedes suscribirte en el botón de aquí abajo, de suscribirse, activa las notificaciones si quieres seguir viendo contenido como este, y no olvides darle like si te gusta este video. Pero si no te gusta, igual dale like porque para eso está el botón de aquí, ¿ok? Bien, sin más, vamos a seguir, a pasar a ver cómo van los PJ que tengo en todos los servidores, ¿ok? Como ya les había mencionado antes, o como ya en algunos videos atrás lo habían visto, había creado personajes en todos los servidores. Tanto en Helheim, en Midgard, en Alheim, en Arcadia, no porque ya tengo todos mis personajes allí, así que tengo una idea de cómo es empezar y qué tanto fácil o difícil podría ser estar en este servidor. Y en Fresay, ¿ok? ¿Por qué no meto a Noatum o a Hottingheim? Es básicamente porque son servidores nuevos y realmente no, digamos como que el público que tiene este servidor mayormente son del server que migró. Entonces no es tan conveniente como empezar acá, ¿ok? Y eso es lo primero que voy a decir con respecto a estos dos servidores. Ahora, tenemos los servidores, digamos, vamos a dividirlos en dos grupos. Está el grupo que tiene habilitada o tiene presencia de la opción de Punish en los Earth of Radiance. Y tenemos los servidores que no tienen la presencia de Punish en los Earth of Radiance, al menos públicamente, ¿ok? Voy a empezar con el Magi Gladiator que tengo en... Bueno, voy a hablarles primero de Helheim. ¿Qué pasó en Helheim? En Helheim había pegado un BK el cual pude elevar sin ningún problema hasta nivel 400. El problema de este BK es que cuando llegó a 400 había que hacerle la quest, la última parte de la quest en la cual hay que matar a Dark Elf. El spot que se utiliza para hacer esta quest estaba totalmente lleno, o sea, casi imposible poder hacerlo. Estuve varios días conectado tratando con otro personaje en parte para que me ayudara a matar y no hubo manera de que pudiera hacer la quest 400, por lo cual quedó en 400. Obviamente me desanimé y estoy seguro que si logras hacerlo de esa forma también te pasará lo mismo. Ahora bien, si traes un personaje del Speed te puede resultar poder elevar un personaje en este servidor de Helheim. El problema, o digamos que el otro problema de este servidor es que están prácticamente colapsados todos los servidores. Por lo tanto, eso lleva, o mejor dicho, trae el problema que es muy difícil conseguir spot. Yo les voy a mostrar en este momento, voy a entrar al servidor de Helheim, nada más para que vean el Switch character de lo que les estoy hablando. Solamente para entrar, el servidor está súper colapsado, está súper lleno porque es uno de los servidores más antiguos. Por lo tanto, hay muchos personajes farmers, hay muchos personajes auxiliares de otros personajes principales, lo cual hace casi imposible poder elevar. Fíjense que aquí, si no tengo Gol, tengo que esperar para poder conectarme a un servidor. Eso le da una dificultad bastante, o hace muy tedioso la forma de juego. Si nos vamos a Midgar, que es donde tengo mi Magic Director, también Midgar es un servidor de los más antiguos, junto con Helheim, que en el mismo tiempo, pero hay, digamos, espacio todavía, todavía aún no puede entrar. Ahora bien, justo ahora está súper full el servidor. Todos los servidores tienen la capacidad quizás un poco más alta. No, la capacidad no, están mucho más ocupados, pero es porque está el evento de Playtime, el cual, recuerden que tienen que mantener conectados los personajes en máximo 300 horas para poder cobrar ciertos premios, ¿ok? Bueno, aquí ya me voy a conectar en cualquier servidor, no recuerdo. Y lo armé de la siguiente manera, fíjense. Estoy utilizando un Anubis más 9, perdón, un Ennis más 9 más 5, solo 3 piezas, ¿ok? Y los Globes a Nubes más 9 más 12 también, y a él les puse opción Hevel of Harmony, el cual me ayuda lo suficiente para que pueda aguantar en ciertos mapas. Las alas que estoy utilizando son unas alas totalmente sencillas, más 7 más 12 Wizard Damage. Esto lo usé a partir del level 220. Me conseguí este Chris, estaba a un precio bastante económico, aproveché y lo compré. Es pendiente también, prácticamente todo lo tuve que comprar, porque en este servidor yo no tengo joyas, no tengo nada de ítems. Bueno, obviamente los Anubis Globes con los Anubis Dreams. Ahora, ¿qué opciones me da? Me está dando 20% de doble damage, que es en realidad lo que me interesaba. Y adicional, yo estoy utilizando, bueno, en este momento estoy utilizando este Staff, que sería un Deadly Staff más 9, con la opción de AG Cost Decrease, para que no me consuma tanto el Ajay, de hecho en este spot me funciona perfecto. Aquí he estado bastante tiempo y desde el nivel 400 he subido 8 niveles. Estoy en Free, ¿ok? Si le coloco Gol y todos sus juguetes, estoy seguro que puedo subir un poco más rápido, pero por los momentos tengo este. Esto fue como desde el nivel 380. Ahora, este Staff fue el que utilicé al inicio, ya como en nivel 200 por allí, y fue con el que le dí hasta nivel 400. ¿Dónde le dí? Al principio sí que seguí la pues de la Elf Soldier, y luego me fui a Cantor Ring 2, que era donde aguantaba con el set más 7. Después fue que lo subí a más 9, que obviamente es lo que cuesta un poquito más. Y ya en nivel 300 pude utilizar este E-Ring que me da 200 de HP y un poco de daño, ¿ok? Los últimos niveles, antes de llegar a 400, los estuve leviando en Ubey, pero igual considero que aquí tengo como más respawn de mobs, porque normalmente los spots están un poco ocupados, ¿ok? Ahora bien, yo considero que es un buen servidor para empezar a jugar. Este servidor cuenta con Punish, de hecho todavía no he colocado otros puntos, los voy a colocar luego. Este no es un servidor, este es un servidor que cuenta con la opción de Punish, y yo en este caso tengo un pentagrama, no tengo ERTEX todavía, son ERTEX básicos de los que me han dropeado de los eventos. Y se consiguen en el mar que, bueno, podríamos decir que tiene su buena lista de ítems, aquí consiguen a las Conqueror, consiguen bastantes cosas que les pueden ser útiles. ¿Ok? Ya yo próximamente debería estar en búsqueda de algunas alas que pueda utilizar, obviamente a nivel 3, o si no, unas 2.5, pero eso más adelante, igual que el set que le quiero colocar, que es obviamente el set escalonado, que aún no se lo hago. ¿Ok? Esto por respecto al Magi Gladiator, si tardé, podría decir que tardé como unos 4 meses sol en free, sin utilizar algún tipo de... sin comprar bootcoins. ¿Ok? Por lo cual yo considero que Midgar es un server que sí podría ser... o sea, es más atractivo. ¿Ok? Es un server con Punish, es un server con buen market. No considero tan bueno el market, que de hecho pienso que le faltan muchas cosas, es como si estuviera un poco poblado. ¿Ok? Pero sí consigues spots. ¿Ok? Ahora bien, con respecto al resto del server Adhem, aquí les puedo comentar, aquí tengo yo un Magi Gladiator y un Mago. ¿Ok? Entonces, digamos que yo decidí aquí en Adhem, podríamos decir como hacerlo como mi servidor principal, hacer como un personaje principal. Podría decirse, aquí ya tengo el Mago en 552, pero en este momento me encuentro en Gold. ¿Ok? Porque aproveché que tenía unos regalos, tenía alas de regalos, entonces estoy aprovechando de subir lo más que pueda. Compré en una oportunidad, logré comprar los cuatro, bueno, compré tres, Blue Dangle Souls, pero los Hero, que me permiten poder hacer los hitos más once, y estos, este Armor, lo compré más tres, ya lo vendían en el market así, y era prácticamente el mismo precio, del Zillet más el Zillet más el Hero Blue Dangle Soul. Y aquí es donde quiero comentarles lo siguiente, que si ustedes ven que no consiguen el Zillet más el Blue Dangle Soul, porque a veces no hay en el market, pueden optar por estas piezas que son más 13. Estas piezas caen, si no me equivoco, en mapas más altos, cuando acumulas o recoges ciertos ítems, y digamos puedes hacer estas piezas, y ya te salen en más 13, y siempre se consiguen en el market, le puse estas boticas, con Zem, solamente para que me diera el bonus de defensa, y yo logré hacer las alas nivel 3, creo que en un video se los coloqué, este pentagrama si tiene Punish, o mejor dicho, este personaje si tiene Punish, pero lo estoy abocando más a lo que es la agilidad, solamente le coloqué la energía para que tuviera el skill root, y del resto estoy tratando de que pueda combinar tanto el daño elemental con el daño físico, aunque aquí en feria no me está sacando Punish, puede ser por el daño que tengo elemental, que quizás no lo está sacando, pero ya eso lo voy a configurar después, en el árbol, en principio, me vine por la rama del medio, me vine por la primera rama, primero para recuperar mana, y recuperar HP, y esto es porque, este personaje como es un personaje, digamos que tiene una agilidad, digamos alta, necesitaba recuperar mana, mana más rápido, para evitar que bajara, digamos, y estar afk, de forma tranquila, todos estos personajes los he enviado afk, o sea, los primeros level si estuve como pendientes, pero ya después ellos le enviaban solitos afk, y, con respecto al árbol, luego de que ya, logré avanzar por aquí, me vine a, bajé por la rama del medio, para poder activar el skill root, ok, ya después te activé el skill root, entonces, seguí bajando por acá, para aumentar la energía, y de esta manera también, compensar un poco más el daño, y ahorita estoy subiendo el ag recovery, el max ag, para que pueda el ag, digamos para que el ag no se me acabe, ok, por respecto al smg, o el magic la director de fuerza, este, digamos que fue como el, de los que le dio como más rápido, este personaje le dio solito, lo único que compré, fue este set newram, le coloqué sus opciones de world of harmony, y, no tengo el arma aquí, pero logré subir una la rim blade, con excelente damage life, si no me equivoco, y estuvo leviando de verdad, que le vean solitos, no hay que hacerles nada, tiene alas más siete, no tiene nada del otro mundo, ok, y le combine con glove, perdón, con botas, gallon, y el pendiente, para que me diera, el ignore, el 5% de ignore, aquí las opciones, digamos que, en teoría, el ignore, que no me está dando el mutium, me lo está dando, el set giant, lo cual me hace que sea, como, un set bastante completo, este, ya lo llevo, en nivel 586, aquí, la agilidad, la llevo, en 1500, en 1600, en realidad, le estoy centrando, bastante, en la agilidad, fíjense, que es mayor, a la fuerza, y, con respecto al árbol, aquí, si, me vine, a, por el, por la rama de la izquierda, pero, más que todo, por el agil, consume full agil, ahorita, ya está estabilizado, pero, es porque estoy, en party, y, obviamente, estoy, como, matando, compartido, con el mago, pero, en condiciones normales, consume bastante agil, en, donde los estuve, leviando, este, también, lo estuve, leviando, solito, en los primeros, 400 level, de verdad, fue bastante rápido, le dio, igual, fue a, cantro ruin 2, después, me lo llevé, a, theventer, si no me equivoco, mataba, relajado, y, después, estuvo, en, theventer, y, después de ahí, lo lancé, para, guru, ahí, también, estuvo, leviando, por lo menos, hasta, level 500, por allí, y, ya los level, que le he hecho, ahorita, aquí, en gold, ya va, por 586, próximamente, lleva, al level 600, a ver, si le coloco, su setback, vamos a ver, qué tal nos va, de hecho, de este personaje, tengo ya, un aero, blue, de angel, sol, pero, todavía, no se lo cargo, entonces, algen, es un servidor, que, yo, considero, que, tiene, buena, o sea, tiene, buena población, ok, me gusta, algen, porque, tiene buena población, y, por eso, decidí, que, sería, como, el otro servidor, donde, iba a tener, personajes principales, por eso, estos, están, un poco, más armados, que, el resto, de los personajes, el resto, de los personajes, que, tengo, otros servidores, tiene, Punish, los spots, hay spots, si, relativamente, puedes encontrar spots vacíos, en, en, server goal, como, este, que, no he tenido problemas, de KS, no he tenido problemas, de nada, así, que, he podido, leviar, sin ningún inconveniente, en el market, puedes encontrar, también, gran variedad, de ítems, a buenos precios, a precios, bastante accesibles, inclusive, y, con respecto, a los servidores, nunca, he tenido problemas, con que los servidores, están full, o algo por el estilo, los pongo, a farmear, y no tengo, ningún tipo de problema, así que, yo considero, también, que, algen, digamos, es como, una mezcla, entre Midgard, y Hellen, por decirlo, de alguna forma, porque, tiene como, una población, un poco mayor, a la de Midgard, y, consigues, como, la misma cantidad, de ítems, por lo tanto, puedes hacer, trades, puedes hacer, el market, dentro del, del server, y, no vas a tener problema, de que no consigues, algún ítem, de verdad, no hay ningún tipo, de problema, así que, yo les recomiendo, también, algen, con respecto, a Arcadia, como ya saben, yo le veo, de forma permanente, en Arcadia, y tengo mis personajes, farmeando allí, en Arcadia, si, considero, que, no tienes, Punish, por lo tanto, tienes que dedicarte, al daño, al daño físico, para maximizar, el daño físico, en ocasiones, es necesario, tener, contar con, por lo menos, comprar, un bless, en un inicio, para que puedas, armar tu personaje, y, o, traerlo del speed, y con el set, digamos, como el bound, por decirlo de alguna forma, podrías ir deviando los primeros, los primeros niveles, por decirlo de alguna forma, puede ser entre 700 y 800, ya cuando llegas a 800, o buscas a alguien, que te ayude, a seguir subiendo, o, tienes que invertir, digamos, en algún item, algún, en alas, en los seres calonados, como Blue Angel, Larg Angel, Holy Angel, etc., para que pueda, seguir subiendo, ya que, se pone un poco, más dura la cosa, que pasa en estos servidores, como Adhem, Midgar of Edhem, es que con el Punish, compensas un poco, ya no necesitas, tanto daño físico, y el daño elemental, que te da el Punish, te ayuda bastante, ok, te ayuda a que puedas, seguir avanzando, así que, y bueno, por último, tenemos Fresay, que es otro de los servidores, que no tiene Punish, pero, lamentablemente, la población que tiene, Fresay, es muy baja, es mucho menor, a la de Arcadia, si Arcadia, la población es baja, en Fresay, es mucho más baja, es la mitad, por decirlo de alguna forma, de hecho, muchas de las personas, que juegan en Fresay, son las mismas, que juegan en Arcadia, se especula, y se dice, mucho en los grupos, que posiblemente, vayan a unir, esos dos servidores, pero hasta ahora, no hay nada seguro, y no hay ningún anuncio, por parte de WebSem, así que, queda como, una noticia en el aire, o como, solamente como, un chisme de pasillo, por decirlo de alguna forma, así que bueno, comenten los comentarios, déjame en los comentarios, en que servidor juegas, y que tal te parece, se siente, que escogiste un buen servidor, comparado con el resto, de los servidores, ah, otra cosa, que quiero mencionar, en Arcadia, a diferencia de Fresay, ya que son como, dos servers similares, la diferencia de Arcadia, con Fresay, es que por ejemplo, Arcadia, tienes como más formas, no más formas de tradear, pero si puedes conseguir, como más ítems en Market, los cuales te pueden ayudar, a poder seguir, leviando, a armar tus sets, etc, etc, en cambio en Fresay, como hay menos gente jugando, obviamente, se consiguen menos cosas, en el Market, es un poco más difícil, e inclusive, puede ser un poco más costoso, comprar ítems, porque, como no se consiguen con facilidad, entonces, depende de lo que haya, en el Market, básicamente, no es que lo vas a poder armar, fácil, así que, entre esos dos, yo obviamente, siempre me, me tiro a Arcadia, porque aparte, es como el servidor, que tengo como principal, ok, así que, como te dije hace un momento, deja en los comentarios, cuál es el servidor que prefieres, en cuál juegas, y si consideras que, que te va bien allí, si piensas que lo que estoy, exponiendo aquí en el video, está bien, y no olvides, suscribirte si no te has suscrito, activa las notificaciones, para que puedas seguir viendo videos como este, dale like, si te gusta el video, y si no te gustó, también dale like, y en la descripción, no olvides que tenemos, todos los canales digitales, donde puedes comunicarte, con nosotros, tenemos una comunidad, una comunidad en Whatsapp, donde siempre estamos aclarando dudas, así que, te esperamos por allí, no le quites más tu tiempo, con esto, llegamos al final del video, y nos deslogueamos. ¡Suscríbete!